El otro día un comentarista bastante inteligente dijo que Francia y Alemania inventaron la Unión Europea para no entrar en guerra. Ellos dos. ¿Qué? Ellos dos, sí. Ellos dos inventaron la Unión Europea para no entrar en guerra a Francia contra Alemania y Alemania contra Francia. Claro, algo que se beneficiaran los dos, ¿no?, de ello. Tipo, me pareció correcto el pensamiento, ¿no? El eje franco-alemán existió siempre, ¿no? Hasta vos debes haber escuchado eso. Sí, sí. O sea, si se estropea la Unión Europea... Me voy a despedir. ¿Qué me voy? No te vayas con la cigarroilla en la mano, ¿eh? No. ¿Y fumás delante de la nieta? No. ¿Cómo? No fuman allá. No, estoy escuchando ahora. Pero no fuman allá. No. Bueno, sí, Manuel, sí. Pero... ¿Y vos? Yo doy voy afuera. Al campo. Linda. Feliz día. Gracias. A ver. Los 100.000 euros que te regalas todos los días de la madre, vamos a postergarlo, porque tengo las acciones en un paraíso fiscal. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, Olga. Chao, Olga. Gracias. ¿Vos querés comer, Virginia, ya en tu casa? Chao. ¿Qué? ¿A las dos? ¿A las dos? Dos y media. Chao, mamá. Chao, chao. 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 De cómo me ocupo de todo, ya. Sí, sí, ya. Tienes muchas personas a tu cargo. Que tienes muchas personas a tu carga, a tu cargo. A tu carga, sí. Chao, chao, chao. Qué interesante, qué interesante. Estoy muy impresionado. Y después estoy muy impresionado de nuestra escritura, de nuestro arte, ¿no? ¿Viste que un día te dije, a lo mejor le damos un ejemplo? Sí, sí. Que no lo terminaste de entender, ¿no? Pero... Realmente, yo... La tipa de ayer, una tipa curta, que estuvo en la guerra civil, dijo que yo era del nivel en la duda o tal vez más grande que él. No tenía por qué hacerme la pelota, a la señora. A ver qué. A las dos. A las dos. ¿Y qué ganas de comer? Pues eso, no sé. Creo que van a hacer chuletas... Pues traemos una o dos, para acá después. Bueno. Pues sí. Hace un poco de fresco, todavía. Sí. Sí. Bueno, entonces entramos un poquitín y empezamos un poco más tarde. Elena, por ahí trajo lo diario, ¿no? No sé. ¿Puedo ir por ahí? No, fíjate. No, fíjate a visitar. No voy a gastar esa cosa. No voy a tomar esto. Estamos transmitiendo, ¿no? No. No. Qué iluminado que estuve cuando compré esto, ¿sabés? Para que no se vende. Y si no lo compraba, cuando lo compré, no lo vi si podía comprar nunca más. Fue el único momento que estuve teniendo que vivir. Qué cosa, ¿no? Hombre, porque compré este, compré el de al lado, compré el del frente, compré el del medio. Y con Amelia habíamos comprado en el segundo. Que después lo tuvimos que vender porque esto se quedó sin dinero. Cuando vine acá, había desde la entrada, aquí había un tablón. Había que entrar, había que cambiar por un tablón para ver esto. Y bueno, yo cuando vi este espacio estaba todo roto, todo. Y esto, en pleno Madrid. Porque yo tenía en Arganda un pequeño jardín, pero yo en Arganda... Está lejos. Que es una maravilla, en plena plaza de España. Cuando tu papá te hincha las pelotas y te decía, me regalaste un chalet hermoso. Pero en Alcovena, ¿dónde? ¿Cómo se llama? En Camargo. Un buen padre me hubiese regalado un chalet así en el centro de Madrid. ¿Saben qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Sí. De los días. No es una norma sequía, ¿no? De la que te han mojado a pedirle así un turismo. ¿Le pregunto? No. No saben bien. Bueno. Fuiste y violeta, ¿eh? No. Conectando en casa. Un lado ocular. Conectando, ¿por qué no conecta? Comprueba la conexión, si se ha conectado bien. ¿Cómo así? Sí, sí. ¿Cómo así? Voy a comprobar la conexión. A ver. Willand 5530. ¿Eh? Ven, qué lindo el diseño, cómo trabaja. Mira, mira. Tres, dos, uno, en el aire. ¿Cómo? Estamos en el aire, maestro. ¿Qué haces? Estás en el aire, pi. Estaba distraído. En el aire. En el aire. Bien. Así que va a hacerse pintor de paredes ahora, maestro. Y si hay que animárselo a diferentes profesiones. ¿Dónde están los pinceles? ¿Aquí esos? No, por aquí. Necesito uno, esos son grandes. Necesito un pincel... Pequeño. ¿No te pica el agua? A veces. ¿Eh? ¿Te pica por ahí? Ajá. Ah, entonces, ¿cómo? Es un virus. ¿Es siempre alguno...? Ah, que viene ese... Ese que tengo... Doctor, tengo hinchada pelota. ¿Vamos así? Va... Va un médico. Y le dice... Doctor, tengo la pelota hinchada, le dice. Y el otro le dice... Y el otro le dice... Bueno... Pero... Y entonces le dice... No, tiene que ver al psicoanalista. ¿No? El tipo... El tipo va al psicoanalista y al psicoanalista. Dice... ¿Por qué viene? Me manda al clínico. Porque tengo lo hinchado. Ah, pero yo también tengo lo hinchado. Y entonces le dice... Es una epidemia. Bueno, perdón. Mira. Ya me va a parecer una persona. Y entonces le dice que hay. ¿No? Yo se pueda dejarme las pruebas, ¿no? ¿No? Más crawling... La torre... Ya... Ocho. Cada uno... ¿Sabes? Parece el Cristo de la Iglesia de Enfrente. ¿Cómo? ¿Qué sí? Parece el Cristo de la Iglesia de Enfrente. ¿Qué? Que Parríos dice, qué bonito e irreverente. Qué bonito e irrelevante. Irreverente. Irreverente. Debe pensar que es en la Iglesia. No, pero... Porque es un poco... Enfrente es más impactante. Es más impactante. Está mirando. Ya se ve quién es, ¿no? El Cristo de Medinachí. Este es el Cristo del pintor. El Cristo del pintor. ¿Es cierto? El Cristo del pintor será el poeta. Sí. ¿Vale? ¿Vos sabés que es rojo? No tengo, voy a tener que traer un pomo de los nuevos. ¿Dónde están los pinceles? ¿Dónde están los pinceles? ¿Cuál quieres? ¿Más finitos? No, quiero el de los peros, a ver si es posible hacer algo. ¿Puedo hacer algo? ¿Verdad? Claro, ¿quién no ha tenido ganas de pintar las paredes de su casa, no? No entiendo ¿Quién no ha tenido ganas de pintar las paredes de su casa? Se interpreta, mira, todos Mira qué bonito, guau Qué cara Ángel Muñoz dice Hola maestro, saludos desde México Aquí, acá, son las 3 de la mañana Eh, ¿a dónde? En México Ángel Muñoz ¿El chingo Ángel Muñoz qué hace ya, carito? ¿Con qué se dará este que se levanta tan temprano? ¿Qué? ¿Con qué se dará el joven este que se levanta tan temprano? ¡Muy bien! ¡Muy bien! los madrugadores que se incorporan ahora que hay algunos madrugadores que se incorporan ahora laura lópez escucha, creo que está haciendo, racándose que no, estoy compartiendo ya termino yo necesito ayuda si, que quieres, voy para allá eso es un autorretrato, claro está claro mira, cuando lo te miras que loca que entero y se limpia mucho que está ahí pero voy a traer papel si, eso pues necesito espera, espera, espera arriba y ah y ah ah eso ¿es bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo todo, todo. Sos acaparadora, la puta. Si, te la tengo otra de agua. Buenos días a todos, dice Laura López. Hola, Laurita. Hola, Laura. Hola, hola. Aquí estamos. ¿Qué pasa que no venías por Madrid? Me tenés miedo, ¿eh? Estás mal aconsejada vos. Ya está, ¿no? Hola, qué alegría veros, dice Laura. ¡De lejos! La próxima voy, así que prepararos. ¡Uy, bueno! Sí. Está bien, ¿eh? Tienes esta besesa. El 19 estoy allí. Muy bien. ¿Hacer, dice el recital? ¿Hacer? ¿Te quiero sentar o...? ¿Te puedo ayudar por ahí abajo? ¿Cómo? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te puedo ayudar por ahí abajo? ¿Cómo? Lo he visto esta mañana, dice Laura. ¿Qué? El recital. ¿Lo vio? Lo vio esta mañana. ¿Y qué tal? ¡Ay, qué bebes es! ¡La cruz! Le vamos a hacer un gorrito. Vale. ¿Eh? Vale. ¿Y cómo se hace un gorrito? Así. Así. Sí. O si quieren de copa. Diferente. Ahí con usted. Trabajar un poco, mierda. ¿Eh? Diferente. Yo soy un poco más grande, ¿verdad? Sí, perfecto. Me voy ahora con eso. Pero metés un poco en la cabeza, supongo. Sí, ¿así? No, la raya es así. ¿Más ahí? Sí, claro. No sé, sí. Eh, Klee. ¿Sí? Tengo una francesa. ¿Qué? Tengo una francesa. Aime, Bukop, B'aukop, Letai, Auxi. Es impresionante. Bueno, se entiende. Así, no sé. Comenzación, Bissouz en soleil. Bueno, a ver. Impresionante. Laura pregunta, ¿y qué tal las conversaciones con un psicoanalista? Ah, ya la viste. Están en YouTube. Dice, ah, Annie Lond, que nos suele seguir, dice, me gusta mucho. es tan impresionante el ruido del pincel como una respiración besos con sol de Francia allí, grandes la llave ahora, a ver, arregla abajo verde, negro pero arregla, arregla ¿hasta abajo del todo? ¿qué? ¿hasta abajo? no, no, ahí, arregla porque está blanco y después el sombrerito le puedo hacer unos filetitos negros muy finitos con el pincel chiquito a ver, mostramos muy bien de allá, de allá abajo dale, dale, abajo ¿abajo? ¿aquí? ahí, sí claro, la franja esta está para eso no, no, abajo del carabato que hiciste antes ahí, un poquito, un poquito ahí un poquito más abajo ahí el horizontal como quiera dale ponle más negro ponle más negro bueno tenés rojo la paleta sí agarrar rojo voy a hacer unas pintitas rojas en la línea esa que trazaste así negra abajo sí así, mirá cheita es la mujer más barata que me costó mira cómo se divierte con poquito ya, total bueno, vale ¿no me pongo hasta el final? ya, 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 ya volver a compartir el sombrero viste que no te salió bien, ¿no? porque es como una cagadita que tenía arriba le hago uno ahora un poco... no, 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 está bien está muy bien, está muy bien está muy bien está muy bien limpia el pincel grabando ha muerto el arte contemporáneo de escuchar las campanas en las escrituras Parece que hay una persona detrás de sus ojos. Sí, tiene una presión. Parece que hay una persona detrás de sus ojos. Es como... Mírala, mírala. ¿Sabes cómo te miras? Y arriba de los ojos. A ver. A ver. ¿Con qué ahí agarraste? Blanco y... Pero con este especial de mierda, ¿no? Con la espátula. Agarró un cacho de pintura y le dio a ponerlo en la pared. Sí. Con esto no terminamos nunca. Pensé que querías primero hacer una... Bueno, venga. Ya está. A ver. Juan, pero como la cabecita. Bajando así, bajando así. Agarrá así. Ahí está, muy bien. Esparchí eso. Para abajo. Sí. Para el costado. Ahí, muy bien. Al lado, al lado. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Agarrá la garra verde. Voy a ver. Voy a los costados. ¿Está bien? Muy bien. Al otro costado. Abajo un poquito. ¿Aquí? Sí. No. Abajo de la pintura. ¿Sigue? Pero de la roja. Junto donde termina el rojo empieza el verde. Vale. Y agarra bien eso, no en la punta. No se agarra eso en la punta. Ahí, ¿no? Vale. No se agarra bien. No se agarra bien. Aca. Muy bien. Aca. Muy bien. Aca. Aca. Si le agarras un pincel. Ya. 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 Necesitamos la one. Hay quien tiene la tablet. Estamos haciendo un hermanito pequeño. Sigue creciendo la familia. ¿Esto es de negro? ¿Esto es negro? ¿Un hermano o una mujer? ¿Cómo? ¿Un hermano o una mujer? Ella es chica, la otra. ¿Porque aquel es un hombre? No, es una chica. Bueno, pero no sé, digo... Tiene cara de chica. Y su nombre es mexicano. El aburrimo, los mezclos y lo híba. El aburrimo. ¡TieneNA coño! Con reserva de chica. Mejor como la... Esta es la comida. Cuando acabamos el aburrimo. La comida. Pues bueno, vos amigos. ¿Quienes algo hola? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La niña. ¿Qué? De vez en cuando a mirarme. Te vengo. Te vengo aquí. Monse dice, Rajoy es un pintamonas, dictador enmascarado. ¿Qué? ¿Qué? Rajoy es un pintamonas, un dictador enmascarado. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Muy bien, Adi, muy bien. ¿Querés que te lo arregle? Vale. Dale. Vamos, está ideal. Con las patas. Con las patas, mezclando varias colores. En lugar de hacer decenas de ceros, con menos lentes de ceros. Si se gasta la misma energía. Aquí. Bueno, a ver. Mira. A ver. 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 Se le apareció la mirada. Sí, total. Se le apareció la mirada. Se le apareció la mirada. La mirada. La, 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 la. No hay color acá, che. Por eso, pongo rosas. Ah, mira, hay uno muy bonito con los salmones. Nápoles. Espera, espera, espera. No hay pincena de cara. Mira este. Mira este. Sí. Más finito. Acabó haciéndose un señor. Qué fuerte. Sí. Oh, mierda. Hace el viento o algo así. Parece que es sufrido. Sí, sí, sí. Este también, ¿no? Podemos llamar a los periodistas. Una imagen de Jesucristo. Una imagen de Jesucristo. Nació del muro de Vinasi. Una aparición. Bueno. Y este es Dios, entonces, el del medio. ¿Cómo? Entonces este es Dios. No, no, no. Es el necesito. No, 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 no. Y ese es la trinidad, eh. A ver. Vamos a tirar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno, ¿no? A ver... ¿Qué pasó? Pero ahí es Rajoy. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Rajoy! Yo quería ver el comentario que había hecho más. Muy bien. Impresionante. Tiene algo de llantos del exilio, de la portada. Ah, ¿viste? El autorretrato ese. Y es como se nota que le falta verde aquí. Sí, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. ¡Ah! Es más descarnado ese. Sí. Está muy grande. Está muy grande. Estos bailan mientras que se repugnen. Los campesinos. Ah, esto está. ¿Vale? Estas. Sonido. ¡Gracias! De fondo, tenemos de fondo el coro de la iglesia. ¡Gracias! 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 Uy, está ensuciando mucho, ¿eh? ¿De qué? El amarillo. Sí. Se me calzaba. ¡Ajá! Se me haces un poco de color, ¿eh? ¡Gracias! 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 Sí, no sé si es por el calor, creo que son muy nuevos. No, 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 no. ¿Quieres agua? Hay agua aquí, hay agua aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.